Sumamos 10 años de estar al frente de la información en www.notijalapa.net Gracias a ustedes seguimos creciendo, aprendiendo y mejorando, aunque a los del poder no les agrada. El señor Wilson Omar Castrío, de 27 años, fue capturado. Previo, se había robado un teléfono celular, así lo dijo Luis de la Cruz, de la Oficina de Comunicación Social de Policía Nacional Civil. Así es, agentes de la Policía Nacional Civil de la Comisaría 22, Jalapa, capturaron a Wilson Omar Castrío, de 27 años, en Aldea de la Laguneta de Santa María, Xalapán, Jalapa. Cuando los uniformados realizaban recorridos de seguridad ciudadana, en dicho lugar, una persona de sexo femenino de 25 años pedía auxilio. De inmediato se abocaron los agentes policiales con la víctima, manifestando que momentos antes el hoy capturado la había amenazado y le había, al hubo de fuerza, le había quitado el teléfono. De inmediato los uniformados le realizan un registro superficial al hoy capturado, incautándole dicho teléfono. Fue reconocido plenamente por la víctima. Por tal motivo se puso a disposición del juzgado correspondiente. Ponemos a disposición los números de emergencia 110 de la Policía Nacional Civil, el 40-22-75-93 de la Comisaría 22, Jalapa.